Ya he visto un trueno, creo que va a llover He visto el cielo enrojecer He olido el campo, creo que ya es abril Cuando la flor se empieza a abrir He olido su respiración, creí estar algo mejor La niebla a mi alrededor, creí estar algo mejor Toque el cielo, que hay poder volar Sobre este mundo anormal Y oí las olas batiendo sobre el mar Cuando ruge la tempestad Oí la toda su pasión, creí estar algo mejor La niebla a mi alrededor, creí estar algo mejor Voy a vivir a las montañas Donde la tierra no amenaza Voy a vivir a las montañas Donde no hay hombres, ¿qué hay? Y oí las olas batiendo sobre el mar Y oí las olas batiendo sobre el mar Ya he visto un trueno, creo que va a llover Y he visto el cielo enrojecer He olido el campo, creo que ya es abril Cuando la flor se empieza a abrir He olido su respiración, creí estar algo mejor La niebla a mi alrededor, creí estar algo mejor A ver si se os oye Voy a vivir a las montañas Donde la tierra no amenaza Amenaza, amenaza, amenaza Voy a vivir a las montañas Donde no hay hombres, ¿qué hay? Pichu que ya me va